Todo el mes de octubre nuestra antena se viste de rosa para sensibilizar sobre el cáncer de mama. Realizar autoexámenes de mama mensualmente puede ayudarnos a detectar cualquier cambio a tiempo. No olviden programar sus mamografías y chequeos médicos regularmente. Hablar abiertamente sobre el cáncer de mama y compartir información puede salvar vidas. Cuidémonos unas a otras. Juntas podemos apoyarnos y crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana.